Parece que fue un poco menor el impacto de las medidas respecto de lo que ayer se charlaba. No hubo nada. Esta es la verdad. O sea, una medida contra los amigos. Contra los chicos, los jóvenes y demás, que aparentemente, pero recién nos decía Vanina, solamente un 20% de lo que más o menos la plaza disponible iba a estar ocupada hasta el próximo lunes. Entonces, es raro todo lo que ocurrió. Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Hubo tres reuniones en las que fue cambiando el curso de la historia que hoy conocemos. La del martes, particularmente entre el gobernador y los intendentes, donde rápidamente los convoca a una reunión virtual porque el gobernador ya tenía el número de los 44 contagiados. ¿Recuerdan ustedes? Todos nos sorprendimos por ese número, que venía a triplicar prácticamente los números, el promedio que venía teniendo Mendoza, que son números muy parecidos a los de hoy o a los de ayer. En esa reunión, el gobernador ya tenía más o menos delineado que iba a disponer, lo quería charlar con el resto de los intendentes y también con el grupo de expertos que lo está entornando, que iba a pedir restricciones, volver a las salidas recreativas a no más de 500 metros del hogar, prohibir o suspender las reuniones de familiares, prohibir el turismo interno y salir a controlar fuertemente la terminación del DNI. ¿Qué ocurre el miércoles? El miércoles se vuelve a reunir con algunos intendentes, particularmente los del Gran Mendoza, antes de conocer el número que finalmente de contagiados íbamos a tener. Esto fue ayer, recuerden ustedes que quedó en 16. Y resuelve, luego de ir más o menos en la misma línea, tener una última reunión hoy jueves antes de la conferencia de prensa que todos creíamos que él iba a encabezar para anunciar estas fuertes restricciones que iban a hacer retroceder a Mendoza dos o tres fases aproximadamente. Hoy hubo un raíz de declaraciones de los intendentes más cercanos al gobernador Suárez, son intendentes del Gran Mendoza, los más fuertes, los más poderosos, Marcelino Iglesias, con el que pude hablar en la radio esta mañana, Ulpiano Suárez, que también habló, Tadeo García Salazar, que también habló, con Daniel Orozco, que también hablé esta mañana, hablamos todos en las radios. Y allí estos intendentes estaban definiendo esto que estábamos diciendo, íbamos hacia una fuerte restricción. Pero las repercusiones que hubo en los medios, en las líneas públicas, en los grupos de WhatsApp y demás, hicieron mirar un poco la situación. Ustedes dirán, bueno, se manejan con el humor social del instante y del momento. Puede ser, un poco. Lo cierto es que volvió a tener un encuentro antes de la conferencia de prensa del gobernador con estos intendentes y ahí comenzó a terciar otra cuestión, que es más la política y dejarle la sartén por el mango como la venían teniendo los epidemiólogos. Uno habla con los infectólogos de Mendoza, aquellos expertos que están entornando al gobernador y le dicen que la situación es dramática. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que terció la política. Estaba el pedido de Lavalle, estuvo el constante pedido de San Rafael y también el de Malargue de restricciones. Entonces decidieron optar entre esta lucha que hay entre salud y economía, buscar una suerte de equilibrio, ir por el medio y quedarse en un costado de la grieta, que es aquel que está buscando respuestas a la economía más que a las cuestiones sanitarias. Y con eso, diferenciarse del peronismo, que está pidiendo lo contrario, y particularmente del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Decisiones políticas que se toman en medio de la cuarentena y en medio de la pandemia, algo que no había ocurrido hasta este momento. Gracias. Gracias.